El gobierno autónomo departamental de Oruro pide la pronta detención del ex prefecto Luis Alberto Aguilar por los diferentes actos lesivos cometidos durante su gestión, dañando así a la economía del Estado. Hemos solicitado un informe al comando departamental de la policía y nos han informado de que les han buscado sus domicilios al ex prefecto y nos han podido ubicar. En ese sentido, nosotros hemos pedido a Migraciones de que nos pueda dar un reporte acerca de si es que estos señores, los acusados, los condenados en este caso, Alberto Aguilar y Tomás López y Patricia Galín han salido del país, cuál sería su situación. Estamos a la espera de estos datos y sin atorpecer también el trabajo de la policía que está realizando en la búsqueda de estos señores. Por otra parte, la Secretaría Departamental de Asuntos Jurídicos de la Gobernación continúa realizando diferentes investigaciones y recuperando montos económicos de algunos proyectos que presentaron irregularidades. El Comando de Ingeniería del Ejército, que ha construido la carretera Curaguara de Carangas, ha incumplido esta construcción de esa carretera y es por esta decisión que como Secretaría hemos intervenido para poder solicitar a Credinfor, la aseguradora, la ejecución de más de 5 millones de bolivianos en primera instancia, esta acción nos ha salido procedente, la aseguradora, el Credinfor ha depositado este montado de dinero, pero todavía crean pendientes de depósito otros 6 millones y 300 mil bolivianos más, con lo que sumaría un total de 13 millones de bolivianos. En esta semana tenemos entendido que van a hacer el depósito porque ya hemos recibido la respuesta de la Autoridad de Pensiones y Seguros, la APS, donde nos han dicho que nuestro petitorio tiene que ser atendido y la Credinfor se ha pronunciado ante la APS en ese mismo sentido.